...empieza a disfrutar de esta comunidad. Todos en algún momento nos dirigimos a algún buscador para encontrar información específica. Pero ¿qué tal si en lugar de teclear lo que vamos a buscar, arrastramos una imagen para que nos dé resultados instantáneamente? Ahora es posible. Esta nueva herramienta fue incorporada para que las búsquedas sean más rápidas y sencillas. Aquí les cuento cómo funciona. La búsqueda de Google ahora no sólo entenderá las palabras que se teclean en la barra. A partir de este momento las imágenes serán la pauta para que encuentre los resultados que desea frente a cualquier tema. Esta nueva herramienta consiste en arrastrar una imagen al buscador. De inmediato este la relacionará y le mostrará resultados de Wikipedia, textos vinculados, imágenes similares y toda la información respecto al referente de la fotografía. También puede realizar la búsqueda de imágenes tradicional y seleccionar uno de esos resultados para que el sistema le muestre toda la información. De igual manera podrá ordenarle que realice la exploración teniendo en cuenta una foto que esté guardada en su computador directamente. A esto se suma que también puede buscar lo que desee dictando las palabras. Utilizando un micrófono podrá activar esta herramienta para que buscar lo que requiera sea más sencillo. Por ahora este servicio sólo se encuentra activo en inglés pero pronto se adaptará a los demás idiomas. Nos vemos mañana. Buenas noches.